Hola, ¿cómo están? Hoy quería comentarles la alegría que me causa estar en este empleo, en ser profesor de matemáticas. Aquí en Caucasia me hace muy feliz, gracias a la comunidad que hay, a la comunidad estudiantil, a la comunidad docente e investigadora de este municipio tan maravilloso, lo que me ha permitido leer y disfrutar de leer y de ver todas esas cosas bonitas que hay en este mundo. Hoy les quería mostrar que se nos presentó un problema alrededor de datos en el que yo lo describí así, como le preguntaba yo a ChatGPT, pues dame el nombre del preprocesamiento de datos, que consiste en, dada una variable categórica C, en un dataset con subcategorías que pueden ser tres barrios de un municipio, poder corregir el siguiente problema que surgió en la recolección de datos. Al recolectar los datos en la subcategoría C1, que corresponden al barrio Alto C San Juan, escribió en el encuestador los altos de San Juan, entonces no escribió altos de San Juan, sino los altos de San Juan, y otra vez se escribió altos de San Juanes, cómo puedo corregir el dataset utilizando pandas, para que esos errores de escritura puedan ser corregidos, y no se proliferen las categorías correspondientes a esta variable categórica. ChatGPT me contesta así, me dice, hombre, el proceso de preprocesamiento de datos, que consiste en corregir errores de escritura en las variables categóricas, se llama corrección de datos o normalización de categorías. El variable muy bacán, entonces aquí voy a ponerlo en didáctica en ciencia de datos, la parte de preprocesamiento. Para corregir estos errores de escritura en un dataset utilizando pandas, puedes seguir estos pasos, identificar las variables incorrectas de las subcategorías, y reemplazar las variantes incorrectas con la subcategoría correcta. Aquí tienes un ejemplo, entonces aquí lo muestra muy bacano ChatGPT, que lo voy a poner como con mayor tamaño, dice, bueno, lo vas a hacer con pandas, obtienes la data, pues aquí dice barrio, y aquí están los diferentes barrios, cómo fueron obtenidos los datos. Aquí él muestra cómo, bueno, cómo vuelvo a un data frame de título de la columna, entonces nos muestra cómo genera, a partir de la función data frame, y un diccionario, un data frame, o una estructura de datos. Y aquí nos la muestra. Y luego creas un diccionario de correcciones. La primera que veas como mala, y aquí pones cómo debe corregirla. Entonces que los altos de San Juan, lo corrija con altos de San Juan en Capital Lecter. Y altos de San Juan es, pues lo corrigas por altos de San Juan, como es correcto. Entonces aquí pones en la clave del diccionario, la primera clave, el primer error, y el valor asociado, la corrección. Luego el siguiente error, y luego la corrección. Una estructura de diccionario, entonces aquí vemos el diccionario, y luego generas, creas un nuevo atributo, DF barrio, creas o reemplazas el atributo que teníamos, porque ya lo teníamos como barrio. Entonces vas a reemplazarlo, vas a cambiarlo por DF barrio, le aplicas el método replace, y lo evalúas ese método replace, en el diccionario de correcciones. Entonces él así va a cambiar, todas las veces que encuentre, un error, por la corrección. Y aquí ya nos muestra, entonces ya, prim, que nos muestre el data frame corregido, y aquí nos lo muestra. Entonces, y nos dice que este código, primero, creamos un data frame, con los ejemplos de errores, en los nombres de los barrios, y luego definimos un diccionario, correcciones, donde las claves son las variantes incorrectas, y los valores son las versiones correctas. Finalmente, utilizamos el método replace, de pandas, para reemplazar las variantes incorrectas, con las correctas. El resultado de un data frame, en el que los errores de escritura, han sido correídos, y las subcategorías correspondientes, a la variable categórica barrio, están normalizadas. Entonces, corregidas o normalizadas. Este lo vamos a poner, vamos a crear acá, en investigación, en didáctica, de la ciencia de datos, ese preprocesamiento. Lo voy a dejar, en series de tiempo, porque, en realidad, para las categorías, tenemos, no solamente en dataset, que sean series de tiempo, sino, en cualquier otro, pero, bueno, lo voy a dejar, en series de tiempo. Entonces, aquí, en la parte de, procesamiento, de series de tiempo, o preprocesamiento, a las series de tiempo, antes de la modelación. Esta es la unidad 1. Aquí está, cómo codificar la variable, de tiempo, y aquí ya está, es, normalizarlas. Bueno, entonces, así ya, la tenemos, aquí le vamos a poner, los dos cuadernos, de enseñanza y aprendizaje, entonces, aquí le pido, que abran una pestaña nueva, para tomar, el cuaderno, el cuaderno, el cuaderno, de enseñanza y el de evaluación, para esta clase, le damos nombre, entonces, aquí le ponemos, como él nos dijo, chat GPT, que se llama el proceso, que es, corrección de datos, o normalización de categorías, entonces, vamos a llamarlo así, entonces, esto se llama, corrección de datos, o normalización de categorías, corrección, de datos, o, normalización, o, normalización, de, categorías, o normalización de categorías, entonces, aquí ya, lo dejamos, este nuevo nombre, para el cuaderno de evaluación, cambiar nombre, y aquí ya, para el cuaderno de evaluación, entonces, le ponemos aquí, el dos, y, control V, y, aquí ya está, entonces, para la corrección, entonces, nos vamos, a ese cuaderno, a través del editor, que sea, en este caso, el editor, que sea, Júpiter, Júpiter, de Anaconda, que es una aplicación web, vamos a él, y le, y no vamos a la teoría, entonces, el título de la clase, que se llame, eh, corrección de datos, o normalización de categorías, entonces, corrección de datos, o, normalización, de categorías, y, aquí le ponemos, y aquí ya, pues tenemos, le ponemos el texto, y, le ponemos, entonces, corrección de datos, de datos, o, normalización, de categorías, bueno, entonces, y aquí le copiamos, entonces, la teoría asociada, la que nos entregó, ChatGPT, esto ha sido, una herramienta maravillosa, para, crecer en ciencia de datos, nos ayuda muchísimo, a resolver problemas, entonces, aquí, eh, le voy a poner, aquí, estamos editando, siempre, Júpiter, de Anaconda, se me está, editando, a través del explorador, Google Chrome, que lo tiene, prediseñado, o, preprogramado, entonces, corrección de datos, o, normalización de categorías, y, eh, y aquí vamos a, en esta partecita, partimos, esta línea, y, eh, esta línea, la convertimos, en una línea, de código, quitando el delimitador, eh, que se utiliza, para, la línea de texto, que, a la que pertenecía, y, eh, y aquí corremos por partes, entonces, ah, bueno, para que uno, reconozca las partes del proceso, entonces, un corto, import pandas, si, importa la librería, luego, mmm, crea los datos, mmm, como un data frame, y lo muestra, DF, entonces, aquí, mmm, lo corro, para que vean, el data frame, miren, barrio, altos, los altos de San Juan, altos de San Juanes, altos de San Juan, y, otro barrio, donde nos muestra, un ejemplo muy bonito, generado por ChatGPT, luego, mmm, nos muestra, eh, bueno, que nos muestra, el data frame original, ya lo hicimos, entonces, esta parte la podemos quitar, y, luego, las correcciones, como un diccionario, entonces, aquí vamos a correr el diccionario, de correcciones, no nos muestra, ese diccionario, a no ser que se lo pidas, entonces, usted le puede decir, bueno, muéstreme ese diccionario, de correcciones, y él te lo muestra, entonces, muestra así, los altos de San Juan, el error, y aquí, la corrección, el segundo error, y la corrección, y, ya muestra, después le dicen, la correasignación, el replace, y mostrar, el nuevo, un data frame, entonces, aquí lo vamos a, bueno, aquí le podemos poner, este mensaje, que me parece muy bonito, el data frame corregido, entonces, control x, se lo voy a poner aquí, antes, y, este si lo quito, no me gusta, en los cuadernos de piter, no necesitamos la sentencia, print, o utilizar la función, print, para imprimir, y mire, que ya corregido, nos aparece, altos de San Juan, altos de San Juan, altos de San Juan, ya nos aparece, entonces, ya el data frame, totalmente corregido, este código, primero, creamos un data frame, con ejemplos de errores, de los barrios, vamos a ponerle aquí, en este código, primero, creamos el data frame, luego, definimos, el diccionario de correcciones, con las variantes, donde las claves, son las variantes incorrectas, y los valores, son las versiones correctas, finalmente, utilizamos el método replace, de pandas, para reemplazar, las variables incorrectas, con las correctas, y el resultado, es un data frame, en el que los errores, de escritura, han sido corregidos, y las subcategorías, correspondientes, a la categoría, a la variable, categórica barrio, están normalizadas, es así, ya le adquirimos, la terminología, propia de este problema, tan bonito, que nos han presentado, aquí voy a ponerlo, como para recordar, entonces, la descripción, que hacemos, de este problema, tan interesante, me pareció, eso me causa, como mucho placer, y le hago, mucho agradecimiento, al equipo investigador, que me ha permitido, como estar con ellos, me han ayudado muchísimo, entonces, en esta parte, me ayuda mucho, para como docente, enriquecer a mis estudiantes, en cuanto a, la aplicación de la matemática, en este caso, ciencia de datos, entonces, un problema, real, alrededor, de datos, ese problema, es el que describí aquí, más o menos, me quedó, más o menos, copiadito, ya hay que, mejorarle la redacción, desde aquí, este, control C, y lo guardamos, entonces, guardamos el problema, y, aquí le digo, aquí le voy, cambiando cositas, proliferen, aquí era, proliferen, bueno, las subcategorías, correspondientes a las variables, a la variable categórica, aquí las tildes, bueno, vamos, pero ya quedó el problema, y aquí ya la foto, las personas que, hacen que esto, sea posible, entonces, aquí, voy a ponerle aquí, esto ya creo que es, cambiar el nombre, esto es, secretaría de salud, secretaría de salud, y, bueno, aquí le ponemos, que son las personas, que nos han ayudado muchísimo, en este crecimiento, didáctica de ciencia de datos, entonces, aquí, control C, y lo guardamos, entonces, lo ponemos aquí, en investigación, didáctica de ciencia de datos, dos imágenes, imágenes, de las personas, que contribuyen, y esta ya sea, la número 10, entonces, ponemos aquí, bueno, control V, y le ponemos a esta, que sea la número 10, cambiar nombre, que esta sea la, la 10, cambiar nombre, esta sea, por ejemplo, la 1, cambiar nombre, esta sea la número 1, y así, vamos organizándolas, ya esta que sea la número 2, las fotos, para poderlas, tener al menos, una secuencia aproximada, de ellas, esta sea la, la 11, vamos a cambiarla, que esta sea la 11, 11, y así, bueno, entonces, me pongo aquí, a control S, esta didáctica, en ciencia de datos, a actualizarlo, entonces, creamos, el, cuaderno, para enseñar, a, bueno, aprender juntos, mejor, para aprender, juntos, a, corregir, corregir, datos, y, o, normalizar, categorías, bueno, entonces, le damos aquí, y, sincronizamos cambios, y ya, él, nos actualiza la foto, y demás, para que, en este cuaderno, podamos incluir, a los protagonistas, de estas personas, que le dan vida, a este saber, y a este trabajo, de enseñanza, entonces, me voy a, didáctica en ciencia de datos, a imágenes, y, me voy entonces, ahora sí, a la imagen, 10, y, aquí ya, le ponemos, copiar enlace de la imagen, y le ponemos, después del enlace, en la imagen, ya nos vamos aquí, para, ponerlo aquí, en, reconociendo, a estas personas, que nos han ayudado tanto, es la comunidad, la que nos ayuda, a crecer en esto, with, y, with, aquí le estamos poniendo, 500 píxeles, y ya nos quedó la foto, muchas gracias,